Servicio técnico y tele, servicios industriales. Estamos con la desplazación de esta lavadora industrial con 185, el cual es un poco detallado. ¿Cómo podemos observar? Empecemos por el sistema inteligente. ¿Cómo podemos hacer el sistema inteligente? Al momento que empezamos, para una prueba de lavar, tenemos la puerta, el cual se nos controla por unos switcheos de una planta. El momento de cerrar la puerta es una señal. ¿Cuál señal va a venir acá a un cerebro? Un cerebro llamado el PLC. Aquí tenemos el PLC, el cual nos viene con la señal de corriente al PLC y el cual nos envía directamente a lo que son los contactores. Los contactores, los cuales nos permiten la corriente al sistema mecánico. Pero no estamos con el sistema inteligente. Tenemos las electroválvulas, las cuales nos permiten llenar el cilindro de agua hasta un cierto nivel de agua. Y nos envía una acción que nos permite ir. Ahí sí, llegamos al sistema mecánico. El sistema mecánico está confituido. Como sistema mecánico podemos observar que tenemos un motor triplicado. Unas revoluciones que giran el tanque de lavado. También como sistema mecánico tenemos la bombita. El cual nos permite el descargue de agua. ¿Ya? Todo por el motor. Te le.